Con respecto a readecuar el valor en cuanto a que el precio al día de hoy está muy por debajo de la media de lo que rige en todo el país con respecto a boletos de colectivo de transporte, presenta la solicitud obviamente por mesa de entrada de reajustarlo. Nosotros como órgano de control, lo que fijamos o vemos surge como recomendación siempre, un dictamen que recomienda, nosotros no determinamos. En base a eso se hizo un análisis a través de los especialistas que se contratan para el caso, y los especialistas fueron informando un precio técnico estimado y a su vez sin especificar un boleto plano, pero más o menos estaba hablando entre los 18 pesos y los 10 pesos aproximadamente. Es decir, entre el boleto plano de 18 pesos y un boleto técnico de 9,75, una cosa así. Pero eso era una forma de determinar simplemente una información. Nosotros no hicimos un dictamen final con respecto al precio, y el Ejecutivo presenta obviamente como proyecto de modificación del boleto y propone un precio de 13,50. En la última reunión del SITU lo que fijamos fueron 5 modificaciones del recorrido, como se informó también públicamente el 15 de julio empezaría esta nueva etapa de recorridos, se modificó del 1 de mayo al 15 de julio justamente para tener más tiempo para informar a la gente. En esa reunión del SITU es cuando se informa el tema del precio técnico sin llegar a un precio plano. Bueno, así que nosotros no hicimos una sugerencia sobre precio en definitiva, sino más bien hicimos un dictamen sobre recorridos, 5 recorridos que van a variar. ¿Prevea un nuevo incremento a partir del 1 de julio del 10%? No, nosotros lo que estamos viendo es esta modificación del precio, que la vamos a ver obviamente en el recinto del Consejo Deliberante, de este nuevo precio de 13,50. ¿Y el 10% para julio? No, no, no hemos tomado conocimiento, justamente por eso le informo, porque lo que nosotros habíamos estado tratando de coordinar con la empresa es que no se hiciera un nuevo aumento de tarifa, por lo menos durante todo este año.